¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes este domingo a las 20.30 por Avia Yala Televisión en Gestoso Global, en donde estaremos hablando sobre Perú tras un año de gobierno de Pedro Castillo con Raúl Noblecilla Olaechea, abogado y político peruano directamente desde Lima. Los espero.